Bienvenidos nuevamente a esta actividad en homenaje póstumo al doctor Jorge Alberto Corz, fallecido el pasado mes de febrero. En nombre del CEIDE, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hemos realizado la convocatoria a esta actividad en el entendimiento que con este pequeño gesto despedimos no solo a uno de nuestros miembros más relevantes del centro, que durante décadas elevó su voz en el panorama nacional, así como en el internacional, realizando indudables aportes académicos en el ámbito de la propiedad intelectual y a una visión de esta, sino que rendimos tributo a una gran persona a un buen amigo de sus amigos, a un hombre respetado en las instituciones y muy querido en el ámbito de la Facultad de Derecho. Jorge ha sido un profesional muy notable, con décadas de trabajo docente y un referente para muchas generaciones de abogados e investigadores de nuestro centro y también del exterior. Recuerdo que la carrera de Jorge Corz estuvo fundamentalmente marcada por el derecho, en particular en muchas áreas de la propiedad intelectual y del derecho comercial. De ahí su larga trayectoria profesional en el ámbito local y sus muchos amigos y colegas del ámbito internacional. Siempre mantuvo el interés, la preocupación y el esfuerzo por los intercambios internacionales, tanto por la internacionalización del CEIDE, así como por la difusión, siendo uno de los primeros coordinadores de obras de la colección CEIDE. Este evento es a la vez un gesto de agradecimiento por esa promoción incansable, esa proyección que siempre hizo de la que él tanto hablaba y también de sus actos. Hablaban de eso. La actividad la hemos titulado Diálogo sobre la Propiedad Intelectual y la desarrollamos como un pequeño homenaje a la persona del profesor Jorge Corz. Nos acompañan esta tarde colegas, familiares, amigos y discípulos que se formaron a la luz de sus enseñanzas. La metodología que vamos a seguir en este evento, les voy a ir dando la palabra a los expositores del CEIDE que hemos acordado y al final vamos a abrir a aquellas contribuciones que quieran realizar los que están aquí presentes. En primer lugar va a referirse el doctor Mariano Genovesi, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Master of Law de la George Washington University Law School de Washington, es profesor titular regular de derecho comercial, es investigador del Centro de estudios interdisciplinarios en derecho industrial y económico, es representante del claustro de profesores en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, es actualmente secretario general de la Universidad de Buenos Aires, también se desempeña en varios cargos en publicaciones del ámbito nacional e internacional, desde el año 2011 se desempeña así mismo como gerente en asuntos jurídicos y de la propiedad intelectual de CIDIFAC. Así que, doctor Mariano Genovesi, la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias Sandra, y especialmente por la iniciativa que has tenido para organizar este homenaje a Jorge. La verdad que he escuchado a tu voz muy emocionada, creo que estamos todos también muy emocionados recordándolo. Jorge, creo que en las personas de mi generación ha tenido una influencia notable y decisiva. Si hay una palabra que creo que podría calificar es la generosidad. Él ha sido muy generoso con todos nosotros, los que fuimos alguna vez a sus estudiantes. Yo fui estudiante de él en un curso que daba junto con Manuel Lackis sobre propiedad industrial en el año 1990. Después fui su ayudante alumno, inmediatamente me recibió, me invitó a participar de las actividades del CEIE, en distintas reuniones, y nos fue guiando a todos en la vida académica. Recalcando la importancia de capacitarnos, de formar parte de la carrera docente, de incorporarnos, de dar clase, pero también algo que no es habitual en la Facultad de Derecho, de la investigación. Creo que muchas de las obras publicadas por el CEIE y también por nosotros, fue gracias a la insistencia, a la guijón de Jorge, que permanentemente insistía. Creo que no teníamos, nosotros no teníamos la energía que tenía él para poder concretar todos los proyectos que proponía. Ha sido, como decía, decisivo, no solo en la parte académica, sino también profesional. A muchos de nosotros nos dio la oportunidad de iniciarnos profesionalmente o profundizar la vida profesional. Entonces, por eso decía que es una actitud decisiva. Pero además, Jorge también tuvo una destacada participación en la política de la Facultad de Derecho, en los albores de la restauración democrática, de la normalización. Y creo que eso es algo muy importante para destacar en la medida en que la impronta de los abogados que hoy se forman en la Facultad de Derecho, de alguna manera, él participó en esos debates en la década del 80, en lo que fue el desarrollo del nuevo plan de estudios, salir del enciclopedismo, ir hacia la especialización. También, como decía Sandra, Jorge ha sido muy importante porque muchos de sus amigos, como Rafael Pérez Miranda, Bernard Remich y otros tantos, tuvimos la suerte, y tenemos la suerte de ser también sus amigos o considerarnos sus amigos, en la medida en que, por carácter transitivo, Jorge nos dio la posibilidad de, siendo casi adolescentes, diría, poder sentarnos a la mesa a escucharlos, intercambiar ideas en forma respetuosa, y a formarnos no solo como abogados, como académicos, sino también como personas. No quiero, somos varios los que tenemos para hacer uso de la palabra en este homenaje, simplemente decir que la obra de Jorge ha sido muy importante, sobre todo en el desarrollo de algo que no ha sido estudiado en Argentina, que es el know-how, la naturaleza jurídica, la protección del know-how y del secreto industrial. Su tesis doctoral, precisamente, obra sobre este tema. Deberíamos profundizar algunas de estas líneas, creo que es necesario revisitar estas cuestiones, sobre todo a la luz de las nuevas tecnologías que se están incorporando y desarrollando. Está la familia de Jorge, les quiero transmitir a Alicia, a Lisandro, a todos, el agradecimiento de la Universidad de Buenos Aires, el reconocimiento a su trayectoria, decirles que lo que sembró Jorge en la Facultad de Derecho, en el CEI, que él tanto quería, ha florecido, ha crecido, que su legado está en todos nosotros, y que hay nuevas generaciones. Lo que a él le preocupaba es que este trabajo que él hizo durante tantos años, junto con Carlos, con Salvador Rangel, con Manuel Lacis, no muriera. En ellos hay continuidad y estamos todos convencidos y trabajando para que esto también tenga más futuro, más desarrollo, que tenga más consistencia, como él ha tenido a lo largo de estos casi 35 años que tiene el CEI, y que vamos a recordarlo con alegría, como él quisiera que lo recordáramos, con esa sonrisa, con ese optimismo, con esa energía que nos motiva a todos a seguir creciendo y a trabajar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Mariano Genaves y sus palabras, y entonces seguidamente hará uso de la palabra al doctor Carlos María Correa, quien es abogado y economista por la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en Derecho por la misma universidad. Es director ejecutivo del South Center desde julio de 2018. Ha trabajado y ha sido director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial en Propiedad Industrial y Económica de la Facultad de Derecho. Fue miembro de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual del Reino Niño, la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, establecida por la Asamblea Mundial de la Salud y del panel de expertos eminentes de la FAO sobre ética de alimentación y agricultura. Autor de numerosas publicaciones, la palabra doctor Correa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Sandra. Es un gran gusto encontrados a todos y realmente lo hago con gran emoción. Para mí este es un homenaje que me produce sentimientos que no puedo ocultar. Jorge merece este homenaje no solamente como académico, como profesional, como se ha dicho, por su entusiasmo, por su vocación de formar jóvenes, como decía Mariano, por su sensibilidad social, por su valoración de la amistad, por la capacidad de transmitir afecto, de generosidad. Es difícil entonces adicionar a lo que ya han dicho Sandra y Mariano, pero ciertamente intervengo en este homenaje con una profunda emoción y un gran agradecimiento por todo lo que Jorge nos dio cuando fue miembro del CEDIE. Naturalmente fuera del CEDIE también había una amistad que nos unía, intereses comunes, su lealtad no tiene igual, no podía tener diferencias sobre un tema, pero esa capacidad de absorber, discutir y presentar las cosas con una sonrisa y llegar a acuerdos en algunos casos es algo que también quiero destacar. Mariano hizo referencia a un libro publicado por Jorge, publicado por el CEDIE. Este libro fue el resultado de la tesis doctoral de Jorge que yo tuve el honor de dirigir. Y debo decir que como tesista Jorge fue impecable, presentó una hipótesis, presentó preguntas de investigación, las desarrolló de manera prolija y llegó a una diversidad de conclusiones. Y ciertamente como sugería Mariano, este sigue siendo un libro único, no hay otro equiparable donde se estudie en profundidad este tema de los llamados ahora en inglés trade secrets o know-how. Y es interesante que en ese libro él ya incorporó desarrollos que en su momento eran recientes, como las nuevas disciplinas en el contexto del acuerdo Ad Pico-Trips, que habían introducido normas específicas por primera vez en un acuerdo internacional en materia de secretos industriales. En gran medida Jorge se inspiró en su trabajo en el doctor Lakis, el fundador del centro, sobre todo la perspectiva que él presentó sobre si podría considerarse o no un bien material en el contexto de los derechos reales. Jorge hizo una elaboración muy interesante, sosteniendo que no se dan esos supuestos, que más bien el know-how o los secretos industriales son un monopolio de hecho, no constituyen un bien material comparable con otros títulos de la propiedad intelectual. Este sigue siendo un aporte válido, no sólo para interpretar las políticas internacionales. Se aprobó en Argentina la ley de confidencialidad, basada ciertamente en el acuerdo Trace-Blattec, que prevé disciplinas sobre esta materia. Pero el libro de Jorge sigue siendo un libro que ilumina sobre interpretación de estos temas. Desde que se publicó el libro no ha habido desarrollos nacionales significativos, excepto esta ley de confidencialidad que acabo de mencionar. Sin embargo, ha habido desarrollos significativos en otros contextos, en particular en Estados Unidos y en Europa. En ambos se han adoptado nuevas legislaciones, casi simultáneamente, para protección de secretos industriales. Lo que muestra uno de los puntos que mencionaba Jorge en la introducción del libro, la importancia de los secretos industriales, la importancia económica y el hecho que para los países desarrollados los secretos industriales tienen un valor, a veces inconmesurable, y esto claramente se refleja en las iniciativas que se han adoptado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Y ciertamente esto no dejará de tener impacto en nuestra legislación, en la medida en que la negociación del acuerdo MERCOSUR con la Unión Europea ha conducido también a la discusión de disciplinas sobre este tema, de manera tal que habrá ahora para los jóvenes, para todos aquellos que tienen el legado de Jorge, una oportunidad para hacer un examen de qué significan estos desarrollos, que en gran medida reflejan la directiva de 2016 de la Unión Europea sobre este tema. Tiene disposiciones interesantes, como el hecho de que las medidas adoptadas no deben conducir a un abuso, deben tomarse las guardias a un abuso, que las medidas cautelares puedan ser reemplazadas por una garantía mientras un procedimiento está en curso, en fin, hay normas interesantes. Y finalmente quisiera mencionar el tema del no-hall, de secretos industriales, tratado, la tesis y el libro, ha adquirido recientemente una enorme importancia. Seguramente ustedes lo han visto en la discusión reciente sobre la cuestión de la expansión de la manufactura de las vacunas de COVID-19, en donde se ha hablado de las barreras que establecen las patentes. Pero una enorme barrera para expandir la producción manufacturera rápidamente de las vacunas ha sido la posesión del no-how. Como sabemos, empresas como Moderna, Farser, BioNTech, han sido reticentes a transferir esa tecnología. De manera que este tema sigue siendo muy actual, de enorme importancia. El South Center ha publicado un documento que les puede interesar, les voy a mediar la referencia por el chat, en donde se sostiene la posibilidad de otorgar licencias obligatorias respecto del no-how. Tema que, como sabemos, está generalmente limitado a patentes o eventualmente en el campo del derecho de autor. Este documento sostiene que, dada la importancia del no-how, es importante que también se consigue ese observatorio. Y yo supongo que Jorge, si hubiera estado en este momento, hubiera sido uno de los más entusiastas para desarrollar estas teorías, para darle un fundamento jurídico, para propiciar cambios en la legislación argentina y en otros países. Y sin duda, para nosotros, es una gran pérdida. Ciertamente es alguien que vamos a extrañar mucho. Y con esto, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones a la serie por organizar este evento. Bueno, muchas gracias doctor Correa. Y ahora, seguidamente, le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Cabanellas. El doctor Cabanellas es abogado economista y además es máster en Derecho Comparado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Illinois de los Estados Unidos. Ha sido investigador del Instituto Max Planck. Es investigador y miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico. Es profesor del Centro de Propiedad Industrial y profesor de numerosas universidades en el país y en el exterior, así como ha publicado numerosos libros y artículos, tanto en el ámbito nacional, cuanto internacional. Doctor Cabanellas, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente me resulta bastante difícil hablar en este acto por la relación que he tenido con el doctor Kors, que tiene su lado académico y más, se inició con el lado académico en el CIDI, pero realmente para mí lo más importante fue su amistad, porque empecé, como decía, conociéndolo en el CIDI, conocía su obra, pero después comencé a tener un trato personal y realmente me es difícil, porque siempre para mí la relación con él fue una relación de alegría, o sea, para mí estar con él, realmente por el carácter que tenía y por la amistad que teníamos, yo siempre lo sentí a él como una fuente una fuente de felicidad, para decirlo en tres palabras, y realmente me encantaba conversar con él, me encantaba conversar con él en Buenos Aires, las veces que hemos estado en eventos fuera de Buenos Aires, la verdad que lo he pasado muy bien conversando con él, sintiendo que era una persona maravillosa, maravillosa, eso para mí es eso, o fue eso, una persona maravillosa, y por eso me cuesta un poco, digamos, tener la tristeza de que haya fallecido y perderlo, y como pasa con los grandes amigos, uno siente que ha perdido algo de uno mismo, del alma de uno, porque él era parte del alma de uno, y yo diría una parte alegre y feliz del alma de uno, así que realmente desde el punto de vista personal no puedo decir más que cosas buenas de él, porque realmente lo mejor que se puede decir una persona respecto de uno mismo es que a mí me hizo feliz, me hizo feliz hablar con él, era una persona alegre, con un gran sentido del humor, debo decir que tenía un gran sentido del humor, un espíritu fino, con gran percepción de la estética, del arte, recuerdo, por ejemplo, una pavada, que una vez había ido a Noruega, y viene y me dice, no, no, estuve en tal ciudad en Noruega, tenés que ver porque a vos te va a gustar, y yo pensaba mientras lo escuchaba, bueno, cómo se da cuenta que a mí me va a gustar una determinada ciudad en Noruega, que me va a gustar la arquitectura, bueno, pero él era así, o sea, era sensible a la personalidad de otros y al mismo tiempo con gran capacidad espiritual para admirar la literatura, para admirar la arquitectura, bueno, eso sin perjuicio, digamos, del lado, si ustedes quieren, académico, que es el lado por el cual yo comencé conociéndolo, y con el cual siempre he estado ligado a él, como mencionaba Carlos, él tenía esta obra sobre know-how, que es un tema muy poco explorado en la Argentina y en el mundo, y es una obra que todos hemos utilizado en esta materia, porque es una obra precursora y de gran valor, que extendió, digamos, esos trabajos anteriores que había en el derecho comparado, pero bueno, es una obra realmente señera dentro de nuestro país, y que como bien dice Carlos, resiste el embate del tiempo y de los cambios de legislación, porque es una obra básicamente conceptual sobre el tema del know-how. Además, digamos, que Jorge se destacó en todos los campos, yo diría, la propiedad intelectual, porque la conocía en toda su amplitud, han sido muy útiles los trabajos que hizo de investigación de jurisprudencia, inclusive hemos tenido en el CEIDE varias sesiones donde hemos debatido la jurisprudencia, y siempre tenía esas virtudes académicas, que aunque todas las conocemos, vale la pena repetir, que era la seriedad para estudiar, o sea, cuando exponía un tema o escribía de un tema, lo hacía con mucho cuidado, mucha atención respecto de los antecedentes, y después la profundidad para buscar las distintas aristas a las cuestiones que hace a la vida académica, que digamos, todos sabemos que cada cuestión jurídica tiene distintas posibles respuestas, distintos posibles enfoques, y Jorge es una persona particularmente cuestionadora, yo diría, y con capacidad para buscar distintas facetas de una misma cuestión. Bueno, realmente para mí, digamos, la pérdida de Jorge ha sido un gran dolor, que lo comparto con todos ustedes, me queda así la alegría del recuerdo, de haberlo conocido, y la verdad que para mí siempre el recuerdo va a ser una alegría y un consuelo por los buenos momentos que hemos pasado como amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Cabanillas. Bueno, seguidamente va a hacer uso de la palabra la doctora Delia Lipsic. La doctora Lipsic es profesora de Derecho de Autor y Derechos Conexos y de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es además investigadora y miembro del Consejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, es directora del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, presidenta de la LAI Argentina y asimismo se ha desempeñado y se desempeña como profesora visitante de numerosas universidades en el extranjero, consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la UNESCO y del Centro para el Fomento del Libro en Latinoamérica y el Caribe y en la Argentina de Argentores y Ángeles. También es autora de numerosas publicaciones y artículos en materia de las disciplinas en las cuales se enseña. Así que, Derea, que me se usó la palabra, por favor, doctora Lipsic. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Yo conocí a Jorge Kors en las reuniones del CEIDE, donde siempre destacó su calidez y simpatía y su pasión por la investigación y la docencia, como lo han destacado todos quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y creo que fue, que estos fueron los rasgos más sobresalientes de Jorge Kors a lo largo de las varias décadas de reuniones y actividades a las que nunca faltaba. Y recuerdo que antes de que el tesonero trabajo de Sandra Negro, para lograr una sede en la facultad, una sede propia, como tiene ahora, gracias a ese tesonero trabajo, Jorge ofreció su estudio en la calle Tres Argentos para que nos reuniéramos en un ambiente tan cálido y grato como lo era el anfitrión. Y Jorge Kors era uno de los juristas que mayor afecto y entusiasmo despertaba. Todos lo queríamos, todos le reconocíamos un relevante magisterio en un entorno como el de la propiedad intelectual, donde convergen intereses contrapuestos de encendida medigerancia. Él hablaba y escribía y opinaba con entusiasmo y autoridad y nadie lo atacaba. Las numerables mesas redondas y coloquios en los foros más diversos en los que Jorge participaba como moderador o como ponente, dan fe de con cuánta serenidad de ánimo y templanza sorteaba la actitud de los debates más enconados sin perder nunca su sonrisa. Vivía su condición de investigador y de docente universitario a las que siempre fue fiel procurando que sus enseñanzas, por árido que fuera el tema a tratar, se desarrollaran en un ambiente de simpatía y cordialidad abierta a las inquietudes de los asistentes sin querer imponer su criterio. Esas maneras que a veces tiene la muerte de arrebatarnos a los seres queridos sin tiempo para hacerles llegar acabadamente nuestra amistad y gratitud obliga ahora ya tarde a dejar testimonio público de ello. Al menos sus deudos aquí presentes sabrán que no están solos en su desconsuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dilia. Ahora para dar continuidad a este evento vamos a escuchar al profesor Rafael Pérez Miranda. El doctor Pérez Miranda es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires, docente investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro también del CEIDE, y autor de diversas obras y artículos. Profesor Pérez Miranda, el auditorio es suyo. Alicia, amigos, ya hemos escuchado muchas opiniones sobre la calidad intelectual de Jorge, sobre su obra en propiedad intelectual. Yo quiero referirme brevemente a otro aspecto que también está vinculado a ese tema, porque todo lo que escribió y todo lo que hemos debatido con Jorge en las mesas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, siempre lo escuchamos con una gran vocación ideológica, social, nacional. y eso es un tema muy importante, porque ese es un tema que además ha destacado al CEIDIE, y él como miembro importante del CEIDIE ayudó a generar esa imagen. En alguna oportunidad, en una conferencia especial en México, un investigador peruano creo que era, entre las preguntas le dijeron, ¿por qué hay esa mayor producción en enfoques nacionales y sociales en Argentina que los que tenemos en el resto de América Latina? Y la respuesta fue, porque en Argentina está el CEIDIE, ¿no? Entonces, digamos, ese aspecto, ese punto es muy importante. Debo ser honesto, dijo, en la Argentina está el CEIDIE y en la Argentina está Correa. Pero es un aspecto muy importante, y sobre todo porque yo conocí a Jorge, no lo conocí a Jorge como jurista, yo lo conocí a Jorge en el Camarón, lo conocí en la Gremial de Abogados, en otras épocas duras, no tan duras como las que vinieron luego, pero sí con una gran vocación social y con una gran vocación de participación social. Luego, lo conocí en sus dos facetas. Recuerdo en una oportunidad, o sea, cuando lo volví a encontrar, estábamos con Manuel Lackis, habíamos tomado un café, la Rismo, y íbamos al estudio del doctor Vergel. Por lo menos para mí, fue la primera reunión previa a lo que se conoció, lo que se conoce ahora como el CEIDIE. Fuimos al estudio de Salvador, entro, Salvador era un amigo, y escucho la voz de Jorge que me dice, como decía Guillermo, siempre alegre, siempre haciendo bromas, me dice, no me digas que vos sos Pérez Miranda. Dice, yo estaba con expectativa de conocer ese jurista mexicano Pérez Miranda y resulta que aparece el negro Pérez. Bueno, nos reímos un rato y luego participamos de la reunión con alegría. Saliendo, le pregunto a Manuel, le digo, oye, yo lo conocía a Jorge en otra faceta, ¿no? Veo que lo trata con mucha cordialidad y me dice, sí, ha colaborado mucho conmigo en los estudios, en los análisis y en las recomendaciones respecto a los concursos durante la dictadura, etcétera, etcétera, acá, digamos, en la Facultad de Derecho. lo cual reiteraba, digamos, mi vieja idea sobre Jorge. Y por supuesto, luego, como comentábamos hace un rato con Alicia, lo encontré en el Cruz Socialista. No solo participó en el Cruz Socialista, del cual Alicia fue presidenta, sino que colaboró en el Consejo Editorial desde su fundación hasta el último número, desde 1986 hasta el año 2004, en la revista Ciudad Futura, que dirigía José Aricó con la participación de Portantiero y, perdonen, pero esa costumbre argentina no me la puedo sacar, no sé cómo se llamaba el Negrotula, pero era el Negrotula, que eran los que coordinaban la revista. de Ciudad Futura. Así, digamos, estuvo este último. Es decir, conocí a Jorge en ambos aspectos, en ambos elementos, y quiero destacar esto último, quiero destacar su militancia política en aras de una mejor sociedad, en aras de los mejores deseos para Argentina. Conocí a los amigos de ambos lados, sus amigos de Argentina, sus amigos de México. Recuerdo que tuvimos un gran amigo común, que fue Ricardo Nudelman, etcétera. Es decir, muchas relaciones fuera de este ámbito de la propiedad intelectual. Y luego, por supuesto, continuamos nuestra relación en el CIDIE, una estrecha relación. Junto con él conocí a muchos de los compañeros que en este momento estamos compartiendo este homenaje y desarrollamos muchas actividades. Como decía Guillermo, siempre alegre, siempre, digamos, como recuerdo, reuniones donde se discutía intensamente temas profundos de propiedad intelectual. luego sí íbamos a cenar con Bernard Remisch y Jorge y lo que nadie se hubiera imaginado era que dos horas antes estábamos hablando en serio de algún tema serio. Mi recuerdo de Jorge, Alicia, mi cariño, compañeros, un gran amigo, un gran jurista, pero además un gran hombre con una gran vocación social. Saludos, Jorge. Muchas gracias profesor Rafael Pérez Miranda. Ahora vamos a continuar con Vanessa Lowenstein. La profesora Vanessa Lowenstein es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en derechos de propiedad intelectual por la Universidad de Buenos Aires. es máster en derecho comparado de propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad de Torino. Fue investigadora del Instituto Max Planck de Innovación y Competencia de Múnich, Alemania y realizó el curso de la Escuela de Gestores en Políticas de Ciencia y Tecnología e Innovación de la CEPAL de Chile. Es docente de la Facultad de Derecho de la UBA de la Universidad de 3 de febrero y del Programa de Derecho y Bienes Públicos de la FLAXO Argentina. Actualmente se desempeña como directora nacional de estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Vanessa, te escuchamos. Gracias, Guillermo. Bueno, primero quiero agradecer este espacio para conmemorar a Jorge. Agradecer en realidad a Jorge por todo su acompañamiento a lo largo de mi caso de mi vida académica y después como amiga también al CID por este espacio y obviamente saludar a la familia. En mi caso lo conocí a Jorge en el posgrado de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como profesor. Luego me tocó compartir con él el espacio del CIDI mientras tuve la posibilidad de compartirlo y finalmente y en el intermedio llegaron varios de los encuentros en los congresos de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas donde corríamos distintos lugares del interior del país con la idea ya no solo internacionalizar los temas de Propiedad Intelectual sino también de federalizarlos hacerlos más inclusivos ver las necesidades locales territoriales y el vínculo de la Propiedad Intelectual y las políticas públicas para mí Jorge fue una inspiración desde el punto de vista académico pero también y más que nada y lo más importante es como persona de esa gente que inspira y comparte la curiosidad por las cosas y bueno lo que todos ya comentaron me parece que hay una palabra en común que es la alegría que Jorge contagiaba a todos nosotros y bueno desde lo que se nos pidió un poco vincularlo con algunos temas quizás de Propiedad Intelectual en este homenaje yo por donde me encuentro trabajando ahora quería resaltar un poco la participación de Jorge en las políticas públicas de Propiedad Intelectual y de Innovación en el caso de Jorge él estuvo involucrado en una herramienta que se utiliza en el Ministerio de la Agencia de Ciencia y Tecnología que es la NR Patentes los aportes no reembolsables de patentes él ad honorem y por su interés y perseverancia en este tema de hacer un país mejor y las políticas públicas él era evaluador de este instrumento también se involucró como asesor en varios momentos en temas de Ciencia Tecnología e Innovación vinculados con Propiedad Intelectual en el Ministerio también participó de los planes estos planes que ahora está el Plan Ciencia 2030 pero antes estaba el Plan Ciencia 2010 2020 bueno los distintos planes 2010 no en realidad él estuvo involucrado en las mesas sobre marcos regulatorios y participaba de manera muy activa en la elaboración de políticas y normas sobre bueno políticas públicas que promuevan la innovación y la propiedad intelectual como un medio como una herramienta o como debía analizarse y pensarse para promover estrategias en temas de política pública luego también me tocó compartir con él desde el punto de vista de la propiedad intelectual mi proceso en mi etapa de negociadora de los tratados de libre comercio y él por curioso y por querer también participar siempre compartíamos un poco de manera semiconfidencial algunos textos y borradores y él prestaba su opinión y también recuerdo bueno cuando sus convocatorias al estudio de la calle de los sargentos donde debatíamos o discutíamos o analizábamos entre pequeños grupos un poco la jurisprudencia de los temas de propiedad intelectual yo la verdad es que no tengo más que agradecimiento respecto de él ahora es como que uno estaba pensando bueno nos conectamos virtualmente como están siendo ahora las reuniones o los encuentros o las exposiciones los congresos y los talleres del CEID y como que uno estaba esperando que Jorge se conecte desde algún lugar del mundo porque lo hacía no solo cuando estaba acá en Argentina sino cuando viajaba por los distintos lugares él estaba participando muy activamente y se conectaba es como que uno tenía esa sensación de bueno ahora nos conectamos todos la verdad es que ya se lo extraña y se lo va a extrañar muchísimo bueno agradezco la posibilidad de participar en este espacio agradezco a Jorge saludo muy amorosamente a su familia y bueno nada lo vamos a extrañar muchísimo bueno muchas gracias Vanessa y ahora vamos a escuchar el doctor Pablo Webright es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires egresado del programa de actualización en propiedad intelectual de la UBA ex becario del Instituto Max Planck de propiedad intelectual derecho de la competencia y derecho tributario socio del estudio Kors Novix subdirector del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho Autor del Colegio Público de Abogado de la Capital Federal autor de diversos artículos y comentarios sobre la propiedad industrial e intelectual Pablo te escuchamos gracias Guillermo por la presentación bueno gracias al al CEIDE por haberme convocado a participar en en este merecido homenaje a Jorge y bueno obviamente mis saludos a Alicia y a toda la familia a toda la familia Kors bueno yo con Jorge trabajé 18 años 18 años 18 años en lo que bueno nos vimos ahí en el estudio de la calle Tres Argentos todos los días o casi todos los días y él me dejó me dejó mucho tanto a nivel personal como como profesional ¿no? a nivel personal siento siento que me dejó una forma de encarar los conflictos las situaciones problemáticas que se planteaban siempre bueno con su sentido del humor que muchos lo resaltaron con optimismo con confianza como diciendo bueno esto se va a resolver de alguna manera lo resolvemos y él tenía esa cosa de la calle ¿no? porque él digamos si bien académicamente se especializó en propiedad industrial fue un abogado que se inició bueno toda la vida con todo tipo de conflictos ¿no? y él a veces a mí me cargaba ¿no? porque me decía bueno que yo siempre estuve más especializado en propiedad industrial e intelectual y él decía que bueno como es un ambiente chico donde hay camaradería donde todos se conocen y me decía sí lo de ustedes es Disney y me dice yo estoy acostumbrado a la guerra iraquí ¿no? decía eso que me causaba mucha gracia y tenía esa cosa ¿no? de la calle que te ayudaba a encarar muy bien muchos de los temas que se presentaban y a nivel profesional bueno obviamente me dejó todo su conocimiento también a nivel académico siempre la alentaba bueno que todos y a mí también en particular siempre me alentaba para que estuviese en temas académicos que participara en charlas que escribiera que diera clases siempre me involucraba en sus cursos así que bueno de ese punto de vista también me dejó muchísimo así que bueno nada no tengo más que palabras de agradecimiento a él y bueno siempre lo lo voy a recordar con mucho cariño y bueno pasando un poco al tema académico del que voy a hablar del que voy a hablar yo voy a hablar sobre COVID patentes y acceso a vacunas que sé que es un tema que a él le importaba mucho lo había resaltado en un zoom que tuvimos con todos los miembros del CIDE creo en abril o mayo de 2020 y para hablar del tema quería retrotraerme un poco a unos meses antes de la pandemia al 18 de octubre de 2019 porque ese día en New York el Fondo Económico Mundial el Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins y la Fundación Bill y Melinda Gates organizaron un evento que se llamó evento 201 donde imaginaron un escenario hipotético de un nuevo coronavirus que comenzaba en Brasil primero transmitido de murciélagos a cerdos y luego de cerdos a humanos empezaba de a poco a diseminarse en Brasil después en grandes ciudades de Latinoamérica después por pasajeros de avión llegaba a Portugal a Estados Unidos China y después se desataba la pandemia y es impresionante bastante impresionante el escenario porque lo pueden consultar en internet si quieren donde han creado videos reportes de noticias sobre todas las consecuencias que traía este nuevo coronavirus y unos meses después esto ocurría en la realidad a tal punto fue real este escenario que mucha gente acusaba a Bill Gates yo no lo creo obviamente pero mucha gente lo acusaba de que había sido todo planeado por él porque tenía intereses en las empresas productoras de la vacuna pero es muy impresionante a mi juicio la visión que tuvieron en plantear este escenario y bueno después la pandemia ocurrió y empezamos a discutir el tema vacunas cómo iba a ser la distribución de las vacunas y ahí empezó la discusión sobre las licencias obligatorias para los que no saben las licencias obligatorias son autorizaciones de uso que otorga el gobierno sin consentimiento del titular de una patente que casi siempre involucra en el pago de una remuneración equitativa y yo al principio pensaba bueno están las licencias obligatorias tenemos la solución pero después empezó a verse y esto lo han tratado en la doctrina nacional lo trató Guillermo Vidaurreta lo trató Vanessa Lowenstein en un informe que publicaron en el que también trabajaron Elisa Red Nicolás Armida un informe del Ministerio de Ciencia también Juan Correa y otros que dijeron bueno las licencias obligatorias sí podrían servir pero la licencia obligatoria además de todos los mecanismos complejos que involucran la concesión que muchas veces no se concede que genera controversia involucran a esa tecnología específica a una patente pero en una vacuna pueden converger varias patentes y no solo la patente como decía el doctor Correa hay el doctor Carlos Correa hay secreto industrial un tema del que Jorge conocía mucho porque fue su tesis doctoral y entonces de repente la licencia obligatoria no abarca el secreto industrial entonces tal vez no soluciona la situación además de que hay que otorgarla país por país y después un tiempo después en octubre de 2020 India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio introdujeron una propuesta de que era un enfoque diferente una propuesta de exención de los derechos de patente es decir no una licencia obligatoria puntual sino que en general se eximan los derechos de patente y no solo los derechos de patente sino también otras categorías de derechos involucradas en el acuerdo TRIPS como secretos industriales como derecho de autor diseños industriales porque puede haber otras tecnologías como respiradores o barbijos que están protegidos por diseño industrial y esta exención iba a durar mientras dure la pandemia y hasta que se alcance un nivel generalizado de inmunización de la población a nivel mundial pero también la exención empezó tuvo sus problemas porque por ejemplo Vanessa Nicolás y Elisa en su informe dicen bueno un digamos puede otorgarse una exención de una patente pero no va a faltar el titular de la patente que diga porque la exención era para tecnología relacionada con el COVID y un titular de una patente podría decir bueno esta exención que me aplicaron a mí esta tecnología no es para el COVID entonces a mí no me aplica la exención entonces eso también iba a generar sus controversias y en mayo del año pasado el instituto Max Planck publicó otro informe en el que dijo bueno cuidado con la exención porque si bien uno puede liberar la patente y divulgar ese conocimiento digamos el mero hecho de divulgar esa tecnología no implica que se va a poder fabricar de un día para el otro la vacuna porque hay involucrada transferencia de tecnología secretos industriales que tal vez los titulares a quienes se aplica la exención como le aplicaron la exención van a decir bueno yo ahora no te libero estos otros conocimientos asociados y entonces eso podría digamos no necesariamente la exención va a ser la solución incluso yo ayer hablaba con un infectólogo muy reconocido bueno uno que de los que sale mucho en la tele que ha involucrado que ha investigado mucho sobre vacunas en Argentina y me decía sí un poco es cierto que digamos la liberación de la patente podría ser aprovechada por ciertos países ¿no? decía bueno por Argentina por Brasil por Canadá Sudáfrica Australia Nueva Zelanda la India países que tienen una cierta capacidad tecnológica tal vez sí la podrían aprovechar países con casi nula capacidad tecnológica como muchos países africanos directamente no les serviría de nada porque no tienen capacidad tecnológica para hacer prácticamente nada pero incluso los países como los que mencioné como Argentina y Brasil o la India que tienen una capacidad tecnológica les podría llevar hasta meses o años sobre todo con tecnologías como las del ARN mensajero que están involucradas en las vacunas sobre todo en Pfizer y Moderna entonces la exención podría servir pero tiene sus limitaciones no necesariamente es la solución entonces yo me retrotraigo ahora un poco de vuelta al evento 201 que como digamos como conclusión del evento se elaboraron varias recomendaciones y una de esas recomendaciones pusieron mucho hincapié en la necesidad de que a nivel internacional se establezca un mecanismo ellos dicen de stockpiling de acumulación de contramedidas médicas de medidas médicas anticíclicas de medidas médicas para acumular insumos médicos no solo vacunas sino también barbijos respiradores u otro tipo de medicamentos para evitar una situación en la que en una pandemia puede pasar que un país que tenga muchos de esos recursos obviamente va a tratar de mantenerlos en su mercado interno entonces existe un mecanismo de cooperación internacional puede ser un tratado puede ser otro mecanismo para que en la próxima pandemia que lamentablemente perfectamente podría ocurrir tengamos algo ya establecido y tal vez no entremos en esta discusión de licencias obligatorias sí o no exención sí o exención no que todavía no se ha avanzado en eso por todas las trabas que se han generado a nivel internacional pero creo que la pandemia lo que nos dejó claro es que la vacuna es un bien público global por eso es importante ver la manera de garantizar este acceso y que nadie digamos ninguna persona en ningún país del mundo debe quedarse afuera de una vacuna por una cuestión de recursos eso es lo que tiene que estar garantizado idealmente antes de que la pandemia estase tener ese mecanismo antes bueno eso era todo lo que les quería decir no quiero ocupar más tiempo porque sé que hay muchos que quieren hablar muchas gracias Pablo realmente muy claro y muy interesante tu presentación y emotiva también ahora para cerrar la lista de oradores después cada uno va a poder quien desee hacer uso de la palabra van a poder solicitarlo vamos a escuchar a la profesora María Dolores Caboti que es abogada y docente de la UBA gerente ejecutiva y de operaciones y abogada asociada señor del estudio Kors Novix María Dolores te escuchamos Alejandra Alejandra le podemos dar audio ahí está Guille ya está gracias Alejandra gracias María bueno gracias Guille por la presentación la verdad estoy nerviosa es raro que eso me pase pero bueno Guille me conoce con los alumnos pero bueno en esta ocasión es como que es un contexto diferente yo lo primero que quiero decir es agradecer con los alumnos te va muy bien por lo que yo pero acá estoy diferente Guille estoy diferente bueno Guille me ha tenido de compañera en algunas clases de posgrado así que hemos compartido experiencia docente bueno ante todo le quiero agradecer al CEDIE a Sandra Negro y a Guillermo por la oportunidad la diferencia la generosidad de poder darme este espacio para mí es súper importante este espacio y por eso lo agradezco mucho yo creo que los que hablaron ya lo describieron mucho a Jorge yo nunca le dije Jorge siempre le dije siempre lo traté de usted y le dije el doc así que yo sí me refiero a Jorge generalmente me refiero como al doc van a escuchar de esa manera digamos para mí todos los que los que ya hablaron lo describieron y aparte con esos currículums que tienen yo como me siento más chiquitita y creo que por lo que he escuchado tendría que haberme sido antes yo para no perderme todos esos debates tan fervientes de cosas vinculadas con tratados y eso me parece como que llegué tarde tendría que haberme sido un poquito antes como para no perderme esa parte más jugosa y más pasional de Jorge pero bueno yo al doc siempre lo llamé doc nunca lo llamé por Jorge nunca lo llamé de otra manera nunca lo tuteé nunca lo tuteé en mi vida así que eso no implicaba que yo no tuviera confianza para decirlo que se me ocurriera digamos yo lo conocí en dos facetas principales como docente o sea yo siendo alumna de él y como colaboradora en el estudio de Cornois durante 16 años de alguna manera yo este espacio lo estoy aprovechando para representar también a mis compañeros y colegas del estudio obviamente no en sus sentires individuales porque yo no voy a ser portavoz del sentido individual de cada uno pero si sé y me consta por las charlas que hemos tenido nosotros cuando el doc se fue que a todos nos dejó una impronta y una huella determinada y una imagen determinada que todos compartimos y que está muy basada en eso que todos ustedes estuvieron diciendo el tema del optimismo la alegría algo que decía Pablo con el que trabajo hace miles de años y lo adoro y Pablo decía eso de que que Corse tenía eso de decirte bueno Dolo ya se va a arreglar ya vamos a ver que eso tenía mucho que ver también con su conocimiento técnico intelectual pero también con la calle que él tenía para poder digamos enfocar las cosas de distintas maneras y yo creo que eso era un valor agregado muy grande porque él permitía dar como enfoques diferentes a los temas y a veces descomprimirse esas ansiedades que uno por ahí trabajando en un estudio tiene desde el punto de vista conceptual o de un conflicto con un cliente cuando yo lo vi como docente bueno yo me mataba desde en las clases y me resultaba muy divertidas muy didácticas y lo que tenía Cors en particular el doc que muchos de ustedes lo dijeron era muy técnico muy específico y a su vez también se preocupaba porque los alumnos incorporaban los conceptos fundamentales de los temas que él enfocaba no por eso básico fundamental es en el sentido de la esencia de cada uno de los temas y me parece que eso era fundamental porque uno iba a la clase de secretos industriales y se llevaba un montón desde lo fundamental y después iba escalando el tema pero era como que era esa facilidad que él tenía al tener tan claro el tema desde el punto de vista intelectual y conceptual él poder transmitirlo de una manera tan sencilla pero no por eso que se quedara corta de contenido eran muy divertidas las clases bueno Alicia vos lo debés saber nos matábamos de risa aparte ponía ejemplos bizarros eso es algo que yo aprendí de él siendo alumna y hoy en día lo hago con mis alumnos creo que se ríen no sé si de mí o conmigo pero lo aplico también bastante eso de traerlo a lo más llano el tema pero después pudiendo escalar y poder dar como más más forma a las cuestiones y que nunca se quede vacío el contenido del tema sino siempre con una fortaleza intelectual también y después yo lo conocí en la faceta como jefe no sé si a él le gustaba que le gustaría que le diga jefe pero bueno era uno de los socios del estudio junto con Susana Steny y con Pablo Whitebride y la verdad que yo lo que siempre aprecié de él es que él por ejemplo en lo que respecta al equipo él siempre nos era muy optimista con nosotros y yo lo definiría en una frase que es dejar ser y dejar hacer él era muy muy de ese corte de esa impronta no era de imponer mucho sino que él él tenía confianza en sus colaboradores y dentro de esas confianzas se movía y permitía esa rienda suelta y eso también daba mucha tranquilidad para trabajar porque él confía mucho vamos dolo y yo tengo todavía la voz fuerte el gozarrón de él y yo siempre lo vi con una sonrisa muy generoso muy cuestionador que creo que lo dijo el doctor Cabanellas muy cuestionador y a su vez muy peleador en sus enfoques a veces costaba hacerle cambiar de opinión Alicia me está sintiendo te estoy viendo justo me da la cámara era muy peleador con los temas a veces costaba sacarlo de la óptica que él tenía pero eran súper divertidos los intercambios y nosotros en el estudio teníamos mucho esos intercambios en puntos de vista y a veces él pensaba una cosa y yo otra y cada uno feliz con lo que pensaba y era muy difícil por ahí llegar a un punto de un cuento pero siempre nos escuchábamos porque él también estaba muy convencido de lo que pensaba pero eso no implicaba que no fuera abierto a escuchar otras opiniones y eso era para mí muy divertido y muy apasionante se lo extraña y lo vamos a seguir extrañando y también quiero decir y con esto termino que también era un esposo un padre y un abuelo muy orgulloso o sea de eso nosotros nos acordamos mucho cada vez que nació un nieto venía al corjo con la sonrisa más grande de lo normal que siempre la tenía pido varón mujer y nos iba contando cuando iban naciendo los chiquitos y siempre tenía muy presente también el concepto de familia y yo creo que ese enfoque que él tenía del concepto de familia con sus mujeres sus chicos sus nietos también lo traspolaba un poco en nosotros que de alguna manera era como una especie de gran familia digamos encabezada por él y por los otros socios del estudio que también cada uno pudo aportar mucho para la cultura del trabajo que hoy en día el estudio de Corsonovic tiene y que indudablemente tiene una huella muy marcada de él y para mí bueno para terminar Guille dejó una huella para mí muy grande en todos en sus alumnos en sus compañeros en sus socios seguramente porque yo sé y me consta que eso es así y en los colaboradores toda la gente que trabajó con él y sus colegas me parece que dejó una huella y bueno por eso este digno homenaje que me parece que era muy merecido por el doble así que bueno con eso termino espero no haberlos aburrido María Dolores no nada de aburrimiento la verdad que muy espontáneo y muy sentido tus palabras realmente muchas gracias gracias ahora le vamos a dar la palabra a un amigo de la casa de Ecuador que va a hacer una referencia sobre la influencia del doctor Kors en Ecuador y me refiero al profesor Javier Freire hola Javier ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias Guillermo y saludos a todos los compañeros que se encuentran en la sala me voy a comentar esto que no te escuchamos por dos se escucha ¿ahí me escucha? ahora sí sí ahí está bien ahora sí bien este nada sólo quería comentarles que Jorge dejó un legado muy importante acá en el Ecuador escuché todas las intervenciones pero quería resaltar algo muy importante Jorge pasó las fronteras y pasó las fronteras dejando un legado importante en el Ecuador tengo esa esa grata impresión de Jorge fui también su alumno en la maestría los compañeros que fuimos parte de esa corte en Flaxo Argentina lo recordamos con mucha gratitud y la forma de impartir las clases pero principalmente lo que yo quería comentar es que en Ecuador él no se negó cuando yo lo invité en ese tiempo formaba parte de la de la oficina de competencia de acá en Ecuador y estábamos en una situación muy compleja de tratar de que las autoridades en este caso el Ministerio de Salud entienda entiende y comprenda que el momento que culmina para los que no conocen mucho las patentes tienen una vigencia de 20 años y luego de los 20 años obviamente pasa al dominio público es decir cualquier tercero puede fabricar esa molécula entonces ese era un debate acá en el Ecuador porque se vendían o se se fabricaban medicamentos y en el Ecuador está regulado si los precios pero había la necesidad de decirle al mercado que una vez que vence la patente los medicamentos todos los que vienen después ya serían genéricos bueno todo ese debate que se generó en el Ecuador y que a la postre determinó en una resolución y en un decreto presidencial del presidente de la república de ese entonces Jorge estuvo en el panel en donde estaba la ministra de salud la subsecretaria de salud y efectivamente con la intervención de Jorge para nosotros como superintendencia de control del mercado autoridad de competencia fue a la postre el criterio técnico que sustentó ese decreto presidencial entonces la huella de Jorge en Ecuador es muy positiva y me hundo a la alegría de ustedes en que Jorge tuvo esa disposición como profesor como académico pero además en su corazón la idea de compartir y dar no solo al pueblo argentino que obviamente es el primer beneficiario sino también a otros países como Ecuador así que lo recordamos con mucha gratitud y que efectivamente Jorge dejó huellas acá en el Ecuador con normativa concreta sobre los temas que él trataba y les digo que vino en dos ocasiones la primera en el 2015 y la segunda que le hice una invitación formal y directa porque estábamos con esta angustia de que no entendían las autoridades y que obviamente no sé si les pasa en Argentina pero que escuchen a un extranjero decir las partes técnicas es un poco más creíble si se puede decir para que las cosas se puedan dar así que a la familia a los amigos quiero decirles que tenemos un gran legado un gran legado nos reta también a seguir sus pasos a lo que él ha hecho en su vida académica profesional y bueno adelante lo vamos a recordar siempre la memoria de Jorge estará en nuestro corazón y en la vida de todos un placer y gracias por permitirme expresar esto gracias Guillermo y gracias a todos muchas gracias entonces por todas las exposiciones también por haber destacado puntualmente el colega de Ecuador la dimensión de la contribución que realizó Jorge y bueno ahora invitamos a todos aquellos que están presentes si gustan hacer uso de la palabra o decir algo Sandra me gustaría decir algo sí por favor gracias bueno primero orgullosa porque no sabía tantas cosas de mi marido segundo Jorge nació en San Juan y Boedo y se habló de él como un hombre de la calle sí y efectivamente yo creo que lo que acaba de decir Javier en Ecuador lo que dijo Pérez Miranda sobre su inserción en el club socialista la agrupación que yo sabía a la que pertenecía cuando era estudiante en la facultad de Derecho Jorge y yo nos pusimos de novios digamos en los pasos perdidos de la facultad de Derecho o sea que ahí nació algo muy importante para nosotros pero escuchándolos a todos me enorgullece que Jorge haya podido sumar sumar experiencias de su vida que es desde haber nacido en San Juan y Boedo amar el tango pero también el jazz y el rock y que nunca haya olvidado los orígenes ideológicos de los que él en su juventud se vio marcado es decir que no era un universitario ni un académico ni un jefe de ni un director del estudio Korsnovitz ahí está Susana que es su socia con quienes han trabajado intensamente para construir un estudio de prestigio y un estudio solidario entre todos de modo que lo que yo quiero resaltar es esa convicción ideológica de Jorge de ponerse del lado de la equidad y de la igualdad en lo social y que eso esa convicción me da la impresión que marcó también su posición académica teórica y profesional muchas gracias muchas gracias Alicia y muy sentidas tus palabras que por supuesto compartimos no sé si alguna otra de los otros participantes desea hacer uso de la palabra hay una pregunta no creo en el chat pero académica Fabiola está pidiendo la palabra Sandra bueno entonces a ver damos lugar a la intervención de Fabiola y luego vemos si Pablo querés responder sí a ver Fabiola por favor ahora sí muchas gracias profesora Sandra es un gusto saludar a todos y todas muchos profesores que han sido mis profesores así como el profesor Kors a quien nos vamos a recordar siempre con mucho cariño y queríamos también dejar el registro que también tuvo una influencia muy importante entre nosotros desde Brasil su trabajo su aporte en distintas actividades así que es sí una pérdida muy muy triste pero lo vamos a recordar siempre con mucho cariño con mucha admiración y sin sin duda su legado va a seguir contagiando y contribuyendo para todos que investigan la propiedad intelectual aquí en América Latina y en el así que un gusto y muchas gracias por la oportunidad de hacer este bueno agradecemos entonces también a Gusti Betty quien ahora creo que está en Chile pero que como ustedes habrán interpretado ella hablaba en representación de exalumnos que hemos tenido en el curso de propiedad industrial intensivo sobre todo de Brasil procedía de Brasil a ver había algo Lisandro creo que pidió la palabra puede ser Lisandro Corso si si ahora Alejandra te va a reactivar a ver si puede por favor reactivar el sonido no sé si se escucha bueno primero agradecerles por permitirnos dedicar esta hora a recordar a a nuestro papá más allá de que están haciendo un recordatorio profesional mi papá era profesional y nos inculcó a nosotros en la vida la profesión es algo tan importante como la familia y como el tiempo de ocio y de disfrutar las cosas no lo escuchamos bien me parece creo que además los admiraba y los respetaba por su condición de profesional que tienen todos ustedes y y nada era un agradecimiento que no quería dejar de darle a todos ustedes por por esto a todos los socios del estudio y nosotros como familia estamos orgullosos de que él haya hecho de su vida profesional algo que no va a morirse nunca porque mi papá no no se va a morir nunca entre todos los que estamos acá escuchándolo porque nos dejó una marca que es vivir porque estamos todos muy tristes porque nos parece muy injusto que se haya perdido todo lo que él quería seguir viviendo y creo que lo que tenemos que respetar la huella que nos dejó es vivamos la vida y sigamos desarrollándonos en lo personal y en la profesional y voy a cortar ahí porque no puedo seguir hablando gracias a todos gracias teníamos previsto que la jornada concluyera con la intervención del doctor Guillermo Vira Urreta que ya lo han ustedes escuchado él simplemente a una breve presentación es el subdirector del CIDI además de ser miembro del consejo es el actual síndico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial además es profesor autor de numerosas publicaciones y bueno Guillermo si querés de alguna forma dar un cierre con tus palabras lo vamos a agradecer bueno muchas gracias Sandra bueno a mí de alguna manera me toca un poco resumir todo lo que se ha dicho acá Guillermo disculpame que te interrumpa pero Susana quería manifestar algo antes de que vos cierres sí con mucho gusto ya le habilité el micrófono está habilitada para hablar Susana sí 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 Susana por favor está muteada te escucho sí ahora está dismoqueada ella podría hablar Susana sacate el silenciar de tu computadora desde acá ya está todo listo para que si si ya veo si no está muteada desde el centro no desde su computadora no desde acá ya está está habilitada desde acá porque de hecho yo la veo desmuteada ya está el micrófono pasa el auricular Susi a ver si anda sin el auricular y funciona directo no no sé tal tal vez Susana puedas intentar salir y volver a entrar esas cosas que siga dice que siga Guille y Susana entra otra vez bueno bueno quedamos así bueno lo que yo les decía es que luego de escuchar a todos los que hicieron uso de la palabra resulta claro que el profesor Jorge Corz nuestro querido amigo nuestro querido profesor muestra aspectos diversos de su vida que merecen ser subrayados es el académico que siempre ha querido enseñar a los demás y compartir generosamente sus conocimientos a través de la cátedra a través de sus escritos a través de sus conferencias Jorge Jorge Corz era efectivamente como se ha dicho a lo largo de este evento un chispeante orador siempre con un manejo refinado de la ironía y una gran elocuencia y claridad conceptual yo lo conocí dando él una conferencia sobre medidas cautelares protestando contra los jueces y aquellos que propiciaban la aplicación directa del artículo 50 de la PIC y yo quedé cautivado por su forma de dictar conferencia me encantaría alguna vez poder hacerlo como lo hacía él pero también Jorge Corz acompañó su elevado perfil académico con una exitosa carrera profesional que supo construir con gran capacidad y trabajo abnegado pero además en los tiempos difíciles que ensombreció a la república no omitió sacrificios en el altar de la libertad es el académico distinguido el profesional exitoso pero también el hombre preocupado por la felicidad de nuestro país luego de haber predicado el bien durante toda su existencia nos dejó rodeado lógicamente del amor de su familia que tenemos la suerte que se encuentren hoy aquí presentes pero también del respeto de todos sus colegas y discípulos ya que tantas personas de destacado prestigio se hayan reunido hoy para resaltar su legado y la buena opinión que sobre él tienen todos es una clara muestra de que Jorge fue un hombre querido y respetado efectivamente siempre atento con todos con su edad caballaresco era una persona alegre que siempre reía y le gustaba estar con aquellos que lo hacían reír académico entonces abogado destacado defensor de la libertad y buena y buena y querida persona obviamente nos deja la vara muy alta para imitarlo pero si imitarlo es un gran riesgo quienes lo conocimos podemos intentar al menos aprender de su seriedad y honradez académica de su sencillez de su saludable hábito reflexivo de su prudencia y también de su preocupación por el progreso del género humano en el que creía honradamente esto es lo que cualquiera de nosotros y todos aquellos que lo conocieron podemos aprender de él aunque no podamos imitarlo finalmente el nombre de Jorge Corz estará para siempre ligado con los orígenes del seide y cada vez que repasemos con orgullo los méritos de nuestro centro la imagen de Jorge siempre estará asociada a sus logros y a la fecunda energía con la cual siempre impulsó las actividades del seide como destacado miembro de su consejo directivo se fue un hombre del cual todos hablan bien de él se imaginan que grande es este honor esto significa sin duda un enorme orgullo para su familia y a la vez un norte para todos nosotros cuando nos vayamos también dirán de nosotros que fuimos una buena persona del profesor Jorge Kors podríamos decir lo mismo que el sublime epitafio de los espartanos rezaba murió en la creencia de que la felicidad no consiste ni en vivir ni en morir sino en saber hacerlo dignamente lo uno y lo otro muchas muchas gracias bueno ahora no sé si Susana estamos en condiciones de poder escucharte ahí ¿me escuchan? si perfecto cambié de computadora muchas gracias gracias por tus palabras Guillermo hermosas la verdad que representan muchísimo a Jorge Kors mi socio mi socio de muchos años casi 25 años de sociedad como dijo Alicia construimos el estudio Kors Novix juntos con todo el equipo de profesionales maravillosos que nos siguen acompañando y entre todos siempre alabamos y hablamos de la sonrisa con la que Jorge entraba todos los días a este estudio con ganas de compartir de discutir de estar profesionalmente con todos en los casos y en todas las situaciones que se generaban diariamente así que lo recordaremos muchísimo y comparto absolutamente todo lo que cada uno han dicho porque eso componía a la persona de Jorge Kors y por otro lado quería comentarles y agradecerles ya que el CEDE convocó esta reunión dentro de todos sus materiales que estamos guardando y estamos viendo hay muchísimos escritos carpetas y material específico del CEDE que invito a que si alguien Sandra o alguien se organiza como para tenerlos o que podamos enviárselos me parece súper interesante que usted los tengan como para que no desaparezcan y hasta puedan compilar escritos y borradores con su letra que creo que va a aportar a todo lo que ustedes construyeron junto a él y que puedan atesorar como material que él ha escrito así que quería convocarlos a que si les interesaba estaba a disposición de todos el material de Jorge muchísimas gracias gracias Susana por la disposición por las palabras primero y por la disposición por el material así que con todo gusto luego convendremos de qué forma los hacen llegar sí gracias ahí bueno está por un lado Rafael pidiendo la palabra Rafael Pérez Miranda doctor Rafael Pérez Miranda y después Vera creo que es ¿no? sí Vera que es la hija no sé si querés Vera en primer término intervenir y después Rafael sí bueno entonces Cleo creo que ya está desbloqueada también Vera entiendo que sí es bueno primero agradecer lo que dijeron la verdad es que todo lo que sobre todo las jóvenes las más jóvenes del estudio o los más jóvenes es bastante parecido a lo que a lo que nosotros como padres recibimos como hijos recibíamos de mi papá como una especie de de apoyo que estaba siempre detrás nuestro como siguiendo lo que hacíamos pero no adelante y eso es algo que a nosotros nos enseñó mucho y yo veo que está muy muy asociado a lo que contaba Dolores o lo que contaba Pablo como una persona que acompañaba pero que no que no exigía no se adelantaba pero que a la vez estaba como muy atento a que salga dentro de lo que él también quería ¿no? como que era bastante exigente respecto de sus de sus ideas y de que cumplan un poco y y algo que también quería decir es que mi papá me parece a mí como como hija yo por ejemplo estoy a ciencia política y siempre tenía que hacer una política pública o algo hacía la política de medicamentos la política de ley de patentes y todo eso para que él me explique y me ayude con todo el seguimiento y él dentro de lo que yo podía entender él era muy expusivo respecto a su postura del apoyo a los a la industria nacional y a y a la y a la bueno todo lo que eso implica respecto a los grandes capitales y de las empresas nacionales y mi papá además de ser una persona como de de teoría era más una persona de acción me parece y y por ahí le faltó a él me da la sensación de que los últimos años le hubiera gustado participar en lo que era la en la en sentar las bases de una de algo como lo que sucedió en Ecuador digamos entonces la verdad que lo que está bueno es que se ve que hay gente acá que por ahí es la suya y que por ahí puede seguir con esa idea con esa convicción que tenía mi papá de 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 ayudar a la industria nacional y a los sectores más desfavorecidos desde su lugar me parece que estaría que está bueno que haya gente que si él no lo puede hacer desde la política pública que haya gente que lo haga desde siguiendo sus ideas y su legado gracias gracias Vera y un fuerte abrazo palabras tendrán un eco Rafael si solo agregar en general pero en especial para la familia del reconocimiento a Jorge de todos sus amigos de México quiero comentarle que en la última reunión del seminario permanente de propiedad intelectual en la voz de un amigo de Jorge que hoy no está porque está presidiendo una comisión a la cual tenía que venir Sandra y no vino a un congreso él él está en este momento en ese congreso no ha podido participar pero en la voz de Manuel Becerra se le rindió un homenaje en el último seminario del CPEPI y quiero también hacer mención que en un en una red de Whatsapp en la que participaba Jorge junto con Guillermo junto con Hernán que veo que está también presenciando este homenaje también los amigos los intelectuales hicieron comentarios sobre este evento el fallecimiento de Jorge lo comentaron con satisfacción es decir yo creo que este ha sido el homenaje más importante de la perspectiva intelectual pero tuvo un gran reconocimiento en México tengo que decir que todas las veces que fue invitado a participar y a colaborar lo hizo con seriedad y fue uno de los pocos juristas invitados que en todos los casos envió su trabajo envió su ponencia y es muy querido en México y también muy querido y respetado por su participación activa en este grupo colectivo llamado OVIPI en la que hemos participado era eso nada más saludos sí por favor Alfredo Jorge Kraut sí Alejandra si podés desbloquearlo sí ahora sí sí escucha sí sí perfecto voy a ser breve primero no no es lo que más me gusta hablar así en público y menos cuando hay que decir algo que con Jorge nos conocemos nos conocemos sí hace medio siglo por lo menos hemos jugado al tenis caminado pero nos conocimos e hicimos cosas juntos en la gremial de abogados en los años 70 cuando yo no no pertenezco a esta rama al derecho pero bueno cuando no era cuando no era nada sencillo ser abogado y en eso rescato Jorge y otros la mayoría de esos amigos no están la valentía el valor con que con que ellos desenvolvían su actividad era no había whatsapp ni forma de comunicarse vivimos las épocas donde nos enteramos por cadena de que se había llevado un compañero a otro a otro y bueno eso nos generó una tremenda unión con Jorge con Taratú éramos todo un grupo insisto muchos ya no están y bueno y de ahí mantuvimos siempre una cosa a mí me impactó mucho muchísimo la muerte de Jorge dos meses antes creo que dos meses había nacido antes de morir porque fuimos a comer con él y con otro amigo vamos quedando pocos lamentablemente y Jorge ya le habían dado varias quimios estaban en pleno proceso su enfermedad pero Jorge incluso entró erguido sonriente de lejos y todo ese hermoso fue hermoso hablamos de cosas personales los tres y bueno nosotros decíamos que lo veíamos bien porque él estaba bien porque aparte tenía esa cosa de fuerza yo lo voy a pelear yo lo voy a luchar así que bueno simplemente podría hablar largo rato de mi historia con Jorge pero bueno nada más eso bueno mucho le agradecemos su contribución al perfil sobre todo humano del doctor Kors no sé si ha quedado alguna otra persona para hacer uso de la palabra creo que Silvia Kors estaba pidiendo la palabra ¿puede ser? puede ser Sebastián quiere decir unas palabras ¿qué tal? buenas tardes a todos también acompañando a Dolores y a Pablo un agradecimiento que a una persona tan importante para nosotros como es el fundador conjuntamente con Susana de este estudio al cual yo también trabajo le estén haciendo este tributo este homenaje particularmente yo lo conocí a Jorge yo venía de trabajar en un estudio muy importante acá de Argentina en la calle Alem que tiene una visión totalmente distinta a la que tenía Jorge una visión más privada y me lo encontré específicamente en una panadería comprando un sándwich yo no lo podía creer digamos que esa persona que tenía una impronta una imagen muy intelectual y también con todo con las características de que como lo describieron de una persona alegre me estaba tomando una entrevista dos años después para ingresar a su estudio como decía Dolores fue una persona que nunca marcó digamos una distancia entre el puesto que ocupaba él y y nuestro digamos nuestra profesión siempre era proclive a eliminar todo tipo de barrera y sobre todo muy generoso en cuanto al conocimiento de transmitirlo a nosotros y me hizo a mí como profesional en este punto digamos una síntesis entre el pensamiento privado de la mirada de la propiedad intelectual y la mirada pública que siempre es bueno tener para tener una mirada enriquecedora de la propiedad intelectual ambos digamos ambas ambas visiones la pública y la privada y en ese sentido creo que me dejó muy marcado todas las charlas que hemos tenido en privado era se quedaba hasta cualquier hora cuando uno necesitaba una opinión y cuando uno hasta tenía que debatir sobre un tema él lo defendía y era muy generoso en cuanto en cuanto a su predisposición y lo que quiero por último remarcar es que hasta el último día que vino a este estudio tuvo siempre un semblante de digamos de que era que iba a seguir y de que siempre nos iba a transmitir felicidad y que nos iba a transmitir que teníamos que continuar y que teníamos que avanzar la verdad que nunca me lo voy a olvidar la entereza con la cual ese hombre digamos terminó sus días la entereza que es totalmente envidiable y muy difícil de llegar entero siempre hasta el último día bueno les mando un abrazo y esto es lo que quería compartir con ustedes mi mirada de sus últimos días gracias muchas gracias y no sé si alguna otra persona quiere sumarse con su intervención Pablo me parece que estabas pidiendo la palabra puede ser no no en realidad yo había remarcado que había una pregunta en el chat pero algo digamos doctrinario de Castiela Velázquez pero no sé si era una pregunta sobre derecho de autor no te escucho ¿no? ¿estás silenciada? sí sí ahí no sé ¿querés contestarla brevemente? o la dejamos no bueno si quieren la contestamos o sea sin perjuicio de que si alguien más quiere hablar lo haga pero bueno la pregunta tiene que ver con si existe alguna propuesta de reforma legislativa para la protección de la propiedad intelectual en relación con el desafío que representa el metaverso y los NFT que yo sepa yo no conozco ninguna propuesta digamos que que esté en danza ahora en Argentina que tenga que ver con incorporar a la legislación al metaverso y a los NFT sí creo que digamos con las herramientas legales que hay actualmente digamos se podría la jurisprudencia podría resolver un conflicto que se plantee en ese sentido ¿no? porque si en el metaverso se utilizan obras protegidas por el derecho de autor o incluso marcas protegidas bueno los titulares entiendo que podrían accionar y bueno con los NFT por ejemplo si yo hago un NFT un non-fungible token de por ejemplo de una obra artística de una obra pictórica pongamos un ejemplo de una obra escultórica que esté protegida por el derecho de autor bueno ese titular del derecho ese creador es digamos el que tendría primero que tendría que autorizar que esa obra se pase o se hace a versión NFT y obviamente también obtener los beneficios económicos derivados de esa utilización más allá de que bueno que tal vez bueno no sé Delia qué pensará de esto pero pero que uno dice bueno tal vez sería deseable a esta altura que la ley 11.723 tenga una reforma integral lo que pasa es que si uno para incluir estos temas metaverso NFT y muchos otros aunque cuando se mete más la ley no sabemos dónde terminamos tal vez terminamos peor pero bueno eso era lo que lo que quería decir y no sé si alguien más quiere decir algo pero bueno me pareció por lo menos que si bien la pregunta no tenía que ver con el tema de Jorge no sé había que contestar algo muchas gracias Pablo no sé si Delia querés agregar algo más o no yo quería decir algo si nadie habla sí 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 Julia ah Julia perfecto también de Jorge bueno en principio me vino bárbaro la última intervención de Pablo porque pude un poco recuperar energías y salir no sé siento un poco la capaz la obligación me encanta poder escuchar de mi viejo todos estos temas que desconozco absolutamente me sigue me sorprende como ninguno de sus hijos es abogado o abogada realmente no por la pasión que él tenía que ya todos conocíamos pero además por lo que ustedes nos traen debo decir que yo me casé como un abogado con lo cual algo hice al respecto y mi viejo hizo todos sus esfuerzos para que alguno de nosotros sea abogado nosotros fuimos recepcionistas del estudio perdón ah Vera Vera hizo un año de tribunales bueno nada acá lo queremos mucho desde nuestro lugar y lo extrañamos y lo vamos a extrañar siempre así que gracias gracias por tus palabras gracias Julia entonces por tus palabras y creo que Amos pedía ahora la palabra Amos a su vez creo que sí ya van a reactivar entonces el audio me escuchan buenas noches para mí es buenas noches porque yo estoy en Barcelona creo que soy la persona que más años conoce a Jorge me parece no creo que nadie puede decir como yo que lo conoce hace más de 60 años me parece y si puede decir una frase con él con el cual le he compartido en calidad de amigo primero cuñado después socio porque con Jorge hemos abierto el primer estudio cuando él se recibió la facultad es que es un tipazo que no me extrañó todas las bondades de él que he escuchado de todos ustedes y que si tuviera que definir una palabra hay una palabra en yiddish que describe lo que Jorge era es un mench nada más buenas noches bueno muchas gracias su intervención también entonces bueno vamos llegando ya ahora creo que al final de este homenaje yo quisiera terminar diciendo que creo que de todas las intervenciones perdón Nicolás ¿hay alguien más? sí no Nicolás parece ahora ahora no bueno 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 entonces ya está ahora sí Nicolás entonces por favor cuando quieras hacer su apagador no tiene micrófono ahora sí ahora sí gracias traté varias veces de hablar y me costaba me costaba hablar nada me siento en familia que veo tantas tantas caras conocidas Dolores Denise Pablo obviamente Sebastián Susana y es al día de hoy ya hace más de 20 años que lo conozco a Jorge y me acuerdo el primer día que lo vi ya estaba casi terminando la carrera una carrera que no se caracteriza por ser divertida y encontrar un rara avis como Jorge en un tipo tan tan vivo tan energético tan lleno de pasión por el derecho y fue fue lo que me cambió sinceramente muchos aspectos la visión de esta carrera y es muy difícil encontrar una persona que sea que dé el aspecto tan jovial tan tan bombiván como era Jorge y a la vez un académico tan serio un académico tan comprometido con sus ideas y tan prolífico y está Vanessa está Pablo está Mariano faltaría Andrés que creo que no lo vi me acuerdo siendo Pablo Vanessa y yo muy jóvenes nos abrió nos abrió el Sebi a nosotros y nos dio la posibilidad de escribir un libro cuando yo decía ¿por qué a mí? ¿por qué a nosotros? y él siempre creando las nuevas generaciones convencido y comprometido con la vida académica y con abrirle el camino a las generaciones que seguían así que nada es agradecerle a Jorge donde esté que está seguramente y hasta pronto que se yo después de esta cálida intervención sobre todo tratando de dar digamos una síntesis podríamos destacar sin duda la calidad humana que ha quedado reflejada a través de las diversas intervenciones la dedicación de Jorge por la docencia la investigación y por la formación integral de quien llegara a sus manos como alumno y también la pasión que él ponía tanto para enseñar cuanto para escuchar a los otros sus aportes en la literatura específica que hace al ámbito de la propiedad intelectual y también sus aportes en cuanto investigador serio formado probado así que sin más abrazando por supuesto con todo nuestro afecto creo en esto transmitir un sentir compartido entre todos los miembros del CEIDIE recordándolo siempre y teniéndolo presente yo diría que podríamos entonces terminar estos diálogos que en el día de hoy han estado dedicados a recordar la trayectoria y la formación humana y sus aportes al ámbito de la propiedad intelectual y sobre todo al ámbito de formación de nuevas generaciones de nuevas cohortes de personas que tienen interés en el derecho yo no diría de abogado simplemente porque para mí excedía su su personalidad el perfil eminentemente aplicado a la disciplina del derecho buenas tardes a todos y muchas gracias gracias